Ahora sí, pero es que no me dejaban ni dar huevos de la inteligencia. 16 y medio, 700, 17, 200, 500, 18, 500, 19, 500, 20 ahora, 500, 20, 500, 21, 1 y medio, medio, 2, 2 y medio, 21, 500 ahora, 21, 22, 21, 500 ahora, 21, 500 va y vendó, 2, 21,500 pisos quedan y vendan, no, no, 21,500, ahora sí, 21,500, una, 2, 21,500 queda y vendan, no, 21,500, 22, no, 21,500, aplausos grandes Alfredo Vila los Alfredos Juan, a ese precio pueden ir las dos también, eh, o sea, al mismo precio va la negra también Podemos recalcular, como dice la gallega de Huey Bueno, vamos ahora